Hola, 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 doctor, hiderólogo, ¿Puede usted dar esa notable poema o cuartillas para que todo el mundo nos escuche? Estamos transmitiendo en vivo para la radio alternativa, para internet, para México, para el mundo, para toda la gente que se escucha. ¿Quiere usted darle eso? ¿No es el placer de escuchar a cuartillas para radio alternativa, no? Por supuesto, por supuesto. Precisamente en las obras que hizo nuestro acceso a la gente legítimo, por ello, y pensando en que hace dos siglos hubo un señor héroe que se le llamó el sirvo de la nación, José María Morelos. Un siglo después, en el año de 1900, estuvo el apóstol del pueblo, que fue Francisco I. Madero. Hoy, pues, pensando en ello, supuse que merecía nuestro presidente un calificativo. Y qué mejor que uno de sus segundos apellidos. Obrador, por ello, dice así, a pueblo de México, héroe nuevo, obrador de la nación. Señores, voy a contarles una historia de un gallito. Es oriundo de Tabasco, que gobernó en el distrito. De esta clase yo aseguro que encontrarán muy poquitos. El gallo al cual me refiero siempre ha sido un querido. Aunque ha sido espoloneado, ni una puma ha perdido. Porque ha sido respaldado por gallos de su partido. Apoyó a madres solteras, vio por niños y ancianos. Hizo puentes, carreteras, vio todos como a hermanos. Amplió hospitales y escuelas, a todos tendió su mano. Si apoyó a los ancianos y a los discapacitados, asegúre de plano, a nadie hubo olvidado. Y si tú eres mexicano, ya te tiene contemplado. A las seis de la mañana, cantó y cantó ese gallito. Informaba de cada obra realizada en el distrito. Como este hombre de trabajo, no crean muchos, reto. Le llamaron indolente y le armaron un complot. Carlos, Diego y el Vicente, Salinas, Ceballo y Fox, querían votos inocentes, pero el pueblo despertó. El complot fue dirigido por Salinas Torejón. Vicente, muy convencido, creyó que era un plan cindón. Pensaba no que habían sido, mas se dieron un centón. Intendrían quitarle el cuero, pero les vino grandote. Carlos, Vicente y Don Diego tragaron su platanote. Si no les bastó con eso, el pueblo tiene camotes. Un murciélago orejón, una chachalaca vieja, una gallina barbona, a Obrador que dan trasfretas. El pelotas tiene miedo, contéjele dos orejas. Obrador le puso un baño a Vicente y a su equipo. Con la verdad sin engaños, uno a uno tapó el pico. Y al eguleño de Diego, también le tapó el hocico. El invento del delito, según fue por el ensino, supo el pueblo que era piedra que ponían en su camino. Querían que allí trapezara y no llegara a los pinos. Despreocupense por eso. A los pinos tal no irá. En palazos de gobierno es donde les pasará. Porque los pinoyores de Chapultepec serán. Continuará en sencillez, valiéndole un camino. Insiste, Chapultepec debe incluir a los pinos para que disfruten sed cuando allá jueguen sus niños. Dime que seamos conscientes y nos guía la realidad. Que siempre tengan presente quien habla con la verdad. No traicionen a su mente. Es Obrador, calidad. Deja al pelele, es dedazo. Sigue a López Obrador. Si el país está en pedazos, no quieran ver lo peor. Andrés Manuel, presidente, para un México mejor. Como hoy todos razonamos, tu apoyo es sin precedente. Siempre arriba en las encuestas, lo adora y quiere la gente. Por eso ven por seguro. Obrador es presidente. Continuará esta historia. La del gallito cantor, la culpana de Tabasco, vio nacer a este señor. El sensato y honrado, viva el López Obrador. Yo me atrevo a adelantarles, creyendo de corazón, que ha nacido en nuestra patria, héroe nuevo y con razón, Andrés Manuel, presidente, Obrador de la Nación. Gracias. 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 Gracias.